Vamos a venir para acá y les damos una idea Y tenemos en primer lugar con 23 votos a Tahino Team ¡Bravo! ¡Volución! Ok, en los tres, un poco un momentito para dar un premio nuevamente para que digan su pitch Alright, Tahino Team, go Ok, Tahino Team se trata de un RPG que va a ayudar a cambiar la acción de hacer una base de datos de compra de productos y servicios en internet Alright, Unidea Unidea es una plataforma web que toma en cuenta todos los proyectos y permite meterlos, también permite si la persona va a estar en busca de ideas, comprar ideas y además de eso, puede solucionar soluciones a empresas que tienen problemas y quieren resolver Y Print Out ¡Yeah, yeah! Sí, básicamente Print Out es una plataforma web, móvil y de esos que te permiten enviar documentos para hacer, o sea, a punto de impresión para hacer recogidos o que ese punto de impresión te lo mande delivery a tu local, o sea, donde te encuentres Ok, ¿qué va a ocurrir ahora? De ahora al resto de la noche, los fundadores, ¿verdad? Los que pusieron las ideas, que tienen votos, que quieren tratar de que su idea trabaje y formen un equipo alrededor de ella, vayan donde su idea, busquen las personas que pusieron su nombre en su post-its y usted va a ir a buscar a esa persona alrededor de aquí y preguntarle tratar de convencerlo de que trabaje en su idea, así que todo el mundo va ahí, pueden sacar pueden sacar las ideas de las paredes y buscar a las personas que le pusieron su nombre y su intención debe decir que esa persona que le trabaja con usted simplemente era que quería votar con usted. Lo otro, lo otro que va a estar ocurriendo es que una vez, las personas que no tengan votos y que no, que tengan pocos votos, que repiensen su pitch y traten de preguntarle a otras personas qué piensaron de su pitch y cómo lo pueden mejorar, ¿ok? Traten de buscar ese insumo y aprovechen a ver a las personas que no tienen equipo practicando y tratar de reclutar también si quieren, y si no, fórranse como otros equipos, vayan a los equipos que ustedes les interesen y se formen. Una vez tengan los equipos, se pueden ir acomodando en las metas, poco a poco, y esto es, ¿verdad? Ahora me pueden poner la música y básicamente continuar esa parte, los votadores a sus ideas a reclutar y a resto a reclutar sus pitches.